Para el sábado, no vamos a decir para qué, porque usted sabe que cuando uno anuncia eso, la fila llega allá, a lo AME. Sin embargo, el sábado vamos a pasar por el Triángulo Liquor Store porque tendremos visita. Cuando usted tiene visita internacional sobre todo, usted tiene que ir al Triángulo, compra lo que necesita para que usted sea un buen anfitrión, ahí lo que venden es tílico. Y entonces con eso se resuelve para la visita, porque usted sabe que yo no tomo por el asunto de mi salud, y usted porque usted es cristiano, y yo qué, usted le conviene, usted dice que no, que no toma. Entonces vamos a darle las buenas tardes a nuestro compañero Ariel Núñez, que se une al equipo de Fiebre Deportiva, en un día donde mucha gente está esperando sus comentarios. Bienvenido. Buenas tardes, Junior. Buenas tardes, Enrique Elmi. Buenas tardes a todos esos fieles televidentes de este espacio Fiebre Deportiva, como cada jueves, llevándole a usted de lo mejor en el baloncesto a nivel local y a nivel nacional e internacional. Y como dijo Junior, ya estamos en superior, quedan dos fechas para definir. Solamente hay un equipo clasificado, otros matemáticamente están cerca, y otros ya están al borde del precipicio. Al borde de la barandilla. Ya, que fácilmente se van. Ay, mamá, me cortaron. Y hoy, dos partidos, pero antes tenemos que hablar con respecto a lo que es el campamento que está llevando los indios. Correcto, correcto. Sí, así vi muchos jóvenes. Yo estuve ya esta mañana, estuve en la apertura como gerente de un departamento que me corresponde, de Relaciones Públicas y Prensa, me retiré y vuelvo para el cierre. ¿Usted quiere ir conmigo? No, no, no. ¿Para que le dé la vuelta a los jóvenes? No tengo tiempo hoy. Oh, ¿y usted? Así es que usted? Tengo muchos compromisos. Oh, pero ven acá. Una pregunta que... Muchos talentos. Vi jóvenes de 6'3", 6'4", que saben jugar. Yo estaba mandando uno de 6'4 y no me lo acertaron, con 16 años. ¿Por qué? Simplemente... ¿A cuándo llamaste hoy? No, ayer a David le dije. Ah, pero tenía que mandarlo antes de ayer para que lo vieran. Ok. Ese fue el tema, antes de ayer se realizó... Sí, pero que Luguay llegó ayer. Sí, pero la prueba se hizo un día antes para que Luguay viera hoy el talento ya... ¿Usted imagina que un jugador, por ejemplo, en un tampamento como ese? Yo no le mandé a un muchacho... ¿Un macarajo? No era... ¿En ese novio usted mandó? En ese novio lo mandé. No me contestaron, pero parece que tienen... Pero eso fue... No, no. ¿Estábamos con David? Claro, parece que tienen su grupo y yo no quise insistir con eso. No, lo que siento es que usted llegó tarde, porque eso fue antes de ayer. Sigue buscando talento, que es el objetivo. Sí, sí. Y yo le estoy hablando de un muchacho que tiene condiciones, debieron, por lo menos, que me envía, para yo ver, porque... ¿Cuál es el objetivo? Llegó tarde. ¿Cuál es el objetivo? Que lo vean, pero que había un protocolo, que era antes de ayer, mi amigo. Pero olvídese de protocolo, hay un objetivo, primero, ante todo. Sí. Hay un objetivo que si usted está buscando un muchacho con talento, y vaya a ver, ayúdese joven. Otra cosa es que se habían completado la cantidad, porque habían 65 polo chair. ¿Usted imagina un tonto que vende más sin suerte? Ah, ok. 65 desayunos, 65 cumplidas. Cuando viene a ver ese era el NBA, ese equipo va a tener talento. Con 6, 5 y 17 años. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Él me dijo, está bien, hay problema. Yo le expliqué la situación. No me contestaron, obviate de eso. Sigue practicando y entrenando. ¿Es jugador? Es jugador, claro. No, pero eso fue lo que pasó, quiero decírtelo. Eso fue lo que ayer se realizó. Vamos a ver las imágenes del campamento, Ariel, para que tú compartas con nosotros. Se dividió en dos grupos, el grupo de 15 años y el grupo que tiene un 19, o sea. Quiero ver esos 19, bien. 17, estaba Richard Ortega, estaba Washley Paredes, habían unos jovencitos ahí. Si podemos poner, bueno, esas son las imágenes ya en el opening, donde el ingeniero Fabio Rojas, como gerente, Luz White, que estaba mi gerente. ¿Ese entrenador lo escogieron al azar o por calidad? David escogió un equipo de trabajo para que le acompañara, para que hiciera el pre-workout el pasado martes, donde estuvo Michel Mercado, Manuel Madera, está Oscar García, que está con una gorra lumínica. ¿Y Abril no lo votaron de los indios? ¿Cómo así? ¿Aulia no? No, no lo contrataron, que es diferente, pero para el workout fue llamado y obviamente él estuvo disponible, porque David y Ubrí tienen una relación muy buena. Luis Miguel Lara, que tendrá funciones en el campamento asistiendo a David, en algunos asuntos de... Y ese es Luz White, ¿ustedes no se recuerdan de él? Claro, ese zurdo, ese zurdo hacía de todo, claro. Era muy buen jugador. Ese zurdo ahí... Ahí están parte de los jovencitos, los más pequeños, de 15 años, algunos con talentos que sobresalen, otros pequeñitos, que habría que mirarlos, pero en definitiva, luego el grupo completo, con los más grandecitos. ¿Entonces los grandes son de aquí? Algunos son de Nagua, otros son de Santiago, otros vinieron de La Vega, otros vinieron de La Capital, había mucho talento. Yo los vi, con la bola en el piso. Que no era, no era, no era... Y aquí había... No era Neto, no era Neto de San Francisco, ¿me acuerdas? No, no, necesariamente. ¿La asociación nada que ver con eso? ¿Aba Prodo? Se llamó a la asociación para que enviara los mejores talentos al pre-workado. ¿A quién se llamó? ¿Y a quién es el presidente de la asociación? A Héctor. ¿Vieron llamar a Héctor? No, 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 usted dijo que se llamó. Amigo, pero yo no soy el gerente, yo soy Reacciones Públicas, yo estoy respondiendo. ¿Qué se llamó? Alguien tiene que haber escuchado la opinión de la asociación, porque no van a traer un campamento sin que la asociación tenga acuerdo. Sigamos adelante. ¿O sea que no se llamó? No, no, yo estoy preguntando. Ah, pues sí. Se llamó. Vamos a preguntarle a Héctor, para que usted esté tranquilo. Pero el talento que se buscó ahí es de toda la provincia y del país, porque... Pero eso es para, es como dijo el ingeniero, eso es para beca, una beca... Eso es dos cosas. Mirando el talento que hay, para también inscribir parte de ese talento en el próximo draft del día 14. Por ejemplo, ya viste a Wasley, viste a Richard y tal vez otros tres, cuatro. Lo inscribes, porque ya lo viste y lo tomas en el draft. Es diferente a que tú no lo veas y lo tengan que tomar a la ciega. Así que a Richard usted no lo ha visto. Sí, sí, claro. Pero Richard estaba ahí para que Lugwai viera a Richard. Ok. Y es el tipo que tiene la posibilidad de conseguir las becas. Muy bien. Ese campamento que está patrocinado por el grupo RISEC, los indios, busca eso. Que dos o tres talentos de aquí se vayan a Estados Unidos. Ojalá que se deje. Ojalá que se deje, se pasa. En los Correcaminos que jugaron el domingo. No, no, no. Los Sentinelas derrotaron a los Correcaminos. Pero eso fue el domingo. Eso fue el domingo. En la serie. En la serie. Como el periódico de RISEC, que después de un mes que saca la noticia. No, no. Son informaciones. No es así. Le agradezco a los medios y a la producción que ya... Lo ha repetido. No, no. Que lo ha pautado siempre. La fiebre deportiva estuvo en todos lados. Todos los torneos que yo estoy... Hay que ponérselo. Jueves, jueves. Y le informo que la cosa está... Hay que decirle a la gente que los torneos que usted es director técnico van de robo. Porque nosotros tenemos que mencionarlo aquí hasta 4 y 5 veces. Más que el superior de arte. Sí, pero es balonceto. Sí, porque antes yo no estaba en eso. Sí, es balonceto. Pero yo le aseguro que te digo cuánta gente deben estar viendo este espacio. No, no, no. De todos lados. No vengas a echarme vaina que se novia es mío. ¿Cómo que es tuyo? Niño, yo tengo gente... Jaya es un toque de queda con esto. Madeja es un toque de queda. Empezamos en Viter Valle. ¿Cuándo? El 16. ¿De este mes? No, del otro mes. ¿Ah, que empieza? Empieza. Pero empezamos en Aguayo, el 14 y el 15. Empezamos en... ¿Está Calvito? En Madeja. Empieza Madeja. ¿Otra vez Madeja? ¿Puedo verse al año? No, Madeja fue el otro año, profesor. ¿Puedo verse al negocio? No, un torneazo. Jesús siempre hace su torneo. Muy buen torneo. Bueno, ojalá que lo hagan a tres veces al año. Entonces ya inicia este viernes. Está Calvito, Jeter. El viernes inicia... Esa es la pelada que va a ser. El viernes inicia la serie final de los Sentinelas versus los Titanes. ¿Cuál es el favorito? El favorito son los Titanes. Que dirige nuestro amigo y hermano Jesús Holguín, que está dirigiendo allá en Zenobis. Es un equipo más comparto, aunque los Sentinelas son los campeones. Pero la serie particular y todo eso... Esos son los Sentinelas. Los Sentinelas, sí. Ahí están los Sentinelas. ¿Qué es lo que dice ahí en chino? Creo que no te entiendes. Sentinelas. Ah, pero eso... Ellos vinieron aquí. Eso vinieron aquí, profesor. Vea, vinieron aquí a... Usted estaba afuera. Estaba afuera. Ahí está José Los Rosarios, que estuvo prácticamente con el Duarte. Ese jovencito creo que estuvo en el campamento de Zenobis. ¿En cuál? No, el Morenito. Ah, sí. Darlin Pichardo, que tiene... Él se inscribió temprano y pudo ir. Que se la arregla. Ese seguro fue Tony Rey que lo inscribió. Porque él pertenece a San Vicente. Para mí. Sí, pero que tenía que ir antes de ayer. Ok. Eso fue. Y el otro es Manuel García. Así que... Suerte para... Este viernes... Lléveme para Zenobis, pero mañana... Bueno, depende. No, vamos el domingo. El domingo... No, el domingo podría... Depende. Es que es temprano el juego de domingo. Pero depende. Allí empiezan a las ocho y media. ¿Usted va a celebrar el domingo? Escúcheme. Yo no puedo celebrar si no nos sentamos nosotros. Si el domingo nosotros no tenemos actividad... Porque es el juego a las seis. Si nosotros ganamos el día de hoy, por ejemplo. Y aseguramos la primera posición el domingo, yo no puedo acompañar a ser... Pero si el domingo el juego es a las seis. En dado caso, usted no está sentado. Podemos irnos a las ocho y media, a las nueve. ¿Y quién coge para allá si uno no tiene un buen resultado en las seis? En el domingo. Por lo tanto, bota la estrella, la cobradera y la peleadera. Los rebusos que se le van a armar a usted ahí. Esos rebusos que se están armando ahí entre dirigentes y jugadores. Ya eso pasó. Ya pasó. Ya lo regalamos. También se está... El sábado habrá una reunión con lo que es el torneo U14. Se va a hacer un torneo U14. Que va a organizar Abaprodu, el U14, donde habrán más de 16. Clubes participando. Y también contando con los clubes de los municipios. De Arenoso, Villarriba. La provincia. La provincia de Arte Completa. Así que más de 16 clubes estarán participando en este torneo U14. Que organiza la Asociación de Valoración de la Provincia de Arte. Tremendo. Y por ahí viene un U23, 3x3. Viene por ahí. Esa es la modalidad, la cosa nueva. Eso es lo que tenemos a nivel de asociación. Hoy. Sí, pero no me haga como el que hicieron en el club que yo presido. Que hicieron un 3x3. En el primer lugar a 1.500 pesos. En el segundo lugar a 1.000 pesos. Y en el tercer lugar a 1.800 pesos. No me haga esos premios, que eso es ridículo. No, a veces que... Por favor. A veces que... ¿Cómo así? 5.000. 1.500. 10.000. ¿Usted está claro en lo que usted está diciendo? Yo le digo que a veces, no hablando que eso. No, porque yo lo que creo que son muy poco dinero es para usted decirle a uno mismo. Eso no da ni para comprar refrescos. Pero los muchachos estuvieron contentos. Lo que ganaron fue Zenoví. Ah, hijo, pero imagínate. Zenoví. A Zenoví le dieron 1.500. Después, tranquilo. Celebraron y compraron de todo. Lo bueno es que Zenoví gana el 3x3. Zenoví, que es una comunidad marginada muchas veces, con limitaciones económicas por el alcalde. O sea, que el alcalde, ¿cómo se llama allá? Jorgeli Saldívar. No, no, ¿cómo se llama? El distrito municipal de Zenoví. Zenoví, ok. No tiene los mismos recursos que tiene San Francisco, La Vega. Ganaron en el UB. Y ganaron. En el U-22 también ganaron. En el de la asociación. En la asociación. Ay, talento en Zenoví. Ariel, ya vámonos al torneo de baloncesto superior con refuerzo. La presencia de Riquel Mildosario. ¿Tú estás asustado? Que sirva de, no. Que sirva de moderador. Con 5 y 2. Hoy él está, por cierto, hizo un trabajazo como comentarista en las últimas transmisiones. No dejaron solo, fue lo único malo. Sí, porque el narrador se para mucho. Se para muchísimo. ¿Ah, qué? Es para hablar con el Manny y con el otro Manny. Y es directo. Paco, está pendiente. Se para mucho. Pero vamos a ver hoy, hoy. Más si juega el Duarte, me pone loco cuando juega el Duarte. Comienza a llamar el tiempo. Pide tiempo, dice. Pero que él no es dirigente, porque para eso le pagan a Danilo. Pero si usted oye las transmisiones, yo no estaba oyendo esto, dice. Y a Joan le dijo, está desesperado. Sí que es un Danilo Medina que mencionan ahí. ¿A quién? A Danilo Medina. El presidente de la República. Pues se equivocaban por Danilo. Pero... No, eso lo pongo así. No venga a poner tampoco de más. Señores, el equipo del San Martín acaba de realizar un movimiento. Un nuevo refuerzo. Y ha contratado a Todd Mayer. Sí. Él es hermano de un NBA. Y está jugando aquí, en la República Dominicana, Todd Mayer. Sustituyendo a Ramón Ruiz. Ramón que está lesionado. Es bueno señalar. Está lesionado. Yo hablo de Alconchenko. Cuando voy a ponerme esa foto, tiene que... Taparme, tú esos letreros. Ese Todd Mayer, míralo ahí. En Santiago de los Caballeros. No, no, eso en Moca. Espérese. En Santiago de los Caballeros, él jugó con Pueblo Nuevo. Y luego jugó con la cancha en Moca. Ahí lo tienen. Pero antes de ir a la cancha, jugó en Pueblo Nuevo. O sea, que es un enjugador que tiene torneos grandes. No por el tiro. Ya por ese tiro ya... No, no, no. Pero es un tiro. Es un tiro importante. Si es por eso es Kennedy, hay que mandarlo para... Él tuvo tres partidos de 30 puntos en Moca. Eso es una buena... Sí, pero hay que ver cómo quedaban los partidos. Era 89 a 30 o a 40. Ariel, pero tú... Tú no valoras 30 puntos en cualquier liga. Claro, 30 son 30. Yo sé que sí. En la liga de San Francisco, solamente 30 puntos. Dos veces lo ha hecho Kennedy. Una vez lo hizo Ramón y una vez lo hizo Shannon. No es fácil. No es fácil. Y una vez lo hizo Araujo. No es fácil. Esta liga es más fuerte que la de Moca. No. Para mí sí. Que haya mejores refuerzos es otra cosa. Pero la liga, a nivel técnico... Vamos a aterrizar con otra pregunta, porque ya usted me dio la razón en algo. Allá hay mejores refuerzos, mucho mejores. Mucho, mucho mejor. Entonces, cuando usted realiza la búsqueda de los nativos, solamente va a encontrar los nombres, fulanito, fulanito. Pero en Moca hay nativos que en sexta están 25 puntos y 20. Aquí no lo hay. Con excepción de Jesús López, que ha exaltado 22 veces. Dibley lo hizo una vez. Braille nativo una vez. Después usted tiene problemas. Cinco nativos. Cinco nativos. ¿Usted sabe de cuánto? De 40 nativos que juegan. Porque cada equipo tiene 10 nativos. Promedio 10 puntos. Que se reparten entre todos 20 puntos. 3-1, 3-2, 2-4, 4-6. Y se reparten. Es un equipo lo que no gana. Hay nativos que le salen a mil pesos los puntos. Los puntos. Están saliendo caros. Bueno. Entonces, no me diga que... El esfuerzo. Vamos a esperar hoy lo que suceda con San Martín. Nuevo refuerzo. ¿A qué le gusta? ¿Toc Mayo? Yo no le he visto jugar. Solamente he visto los highlights. Yo en highlights no creo. No crees. No creo en highlights. Para nada. Eso lo hace... San Martín se va con Terence Shannon. Que la gente está contenta con él. Y... Aunque falló un tiro libre bueno. No, falló un tiro libre a la hora buena. En el mismo aro. ¿Ustedes dicen cosas? El aro de la... Del chino. El aro del chino María, llámase. Donde Rañez falló también. Donde falló Edu, el coreano. Ese aro tiene... ¿Qué es lo que tiene? ¿Tienen una coincidencia de que todos son de San Martín? Ahí mismo. ¿En su propia casa? En su propia casa. Entonces, ahí sí puedo decir... ¿En mi casa? No. Ahí sí. Ahí sí. En mi casa sí. Entonces, esa es la dupla de San Martín con Juliano Luperón, que usted quería que lo votaran, pero va a amarillar hoy. O sea, él va a dirigir el partido de hoy. No, 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 no. Yo nunca he querido que a nadie le quiten su trabajo porque son su forma de trabajar y su forma de recibir... Pero es algo profesional que usted lo dijo. Sí, pero que no quiero que lo voten, sino que no me gusta cómo él está dirigiendo. ¿Para hoy no le gustaba? Para hoy no me gustaba. No para hoy, sino desde el primer día del cambio de Danilo. No me gustaba él venir porque era prácticamente... era lo mismo. Pero él dirigió el barrial a Rabo de Chivo y tenía... Sí, sí, el barrial él lo pudo dirigir. Lo que te digo es que tenía a los jugadores que están en San Martín, la mayoría estaban en el barrial con él. Sí, es que para los dirigentes de Franco Macorizano se les ha complicado las cosas de Junior. Es que usted no lo quiere votar el mismo día. Usted es de los gerentes, yo no. Yo no, yo no voto a Ramar y así. Mangú no está votado porque está amarrado, pero hace rato que lo habían votado. No. Porque es que el dirigente de Franco Macorizano, no sé qué está pasando, que el mismo jugador Franco Macorizano es que le está faltando el respeto porque el refuerzo viene a ganarse su dinero, no importa los problemas, pero el jugador, lo que pasó con Memi... ¿Y el Duarte? El Duarte sigue con Nick de León. Nick de León. Nick de León. Nick de León. Iván Johnson, Duarte continúa igual, ganó su último partido. No deben cambiar, ganaron. Y el Duarte es más complicado para San Martín porque el Duarte es alto. Con Cristian y Johnson, las cosas se le complican a San Martín porque no va a tener un hombre grande. Este jugador, Tor Mayer, no es un tipo de alto. No va el rebote tanto, pero tiene que meterse. Todo el mundo tiene que meter. San Martín está débil en esa posición. Bueno, pero tendrán que involucrar a... Vía Fischer, que es de Castillo, un poquito alto. Y vía Junior. Junior Flores. Junior Flores fue vital en la victoria del domingo. Sí. Aunque salió por falta. Sí, porque dio muchísimos golpes, pero... ¿Cómo muchísimos golpes? Dio cinco fouls. Fouls, pero... Pero él fue vital porque tomó unos rebotitos, evitó... Por ejemplo, no quiero mencionarlo como una jugada importante porque no lo fue, pero cuando se giraba a Kelvin Furcala que se cortaba, precisamente chocaba con Junior. Estaba parado. Incluso no hubo falta, fue Royney. Y le dieron cinco puntos. Son de la jugada que uno no se explica. Cinco puntos le dan a una persona y no hay falta. Y José Mejía jugó muy bien en el último partido. También Néstor. Pero no metieron a jugar mucho a Macaquí, a mi amigo Ronald. Ronald en estos cinco puntos. Pero no jugó mucho, jugó nada más siete minutos. Sí, el equipo estaba jugando bien. Pero él venía de jugar bien el domingo, un partidazo. Sí, pero que el equipo... Danilo lo que anda buscando es victoria tras victoria. Danilo Monegro no está pensando y el club Juan Pablo Duarte en dar oportunidad, ¿no? Que la cabeza, Danilo, que se está jugando ahí. Pero van siete juegos, ¿qué cabeza? Porque está peleando, está batallando, ha estado jugado. Los juegos buenos, él lo ha ganado. De una manera u otra, él lo ha ganado y está fácilmente ganando. Hoy está en la clasificación. Todavía mañana él está vivo, se pierde. ¿Y perdiendo hoy? ¿Todavía está vivo? ¿Tú crees que está vivo? Sí, amanece en vivo, pero es como... No dependería de ellos la clasificación. No depende de ellos ya, porque si San Martín gana, aunque ellos ganen, ahí queda. Le gana la serie particular. No, el San Martín pasa. Ahí es difícil. Ya que estamos hablando del club Juan Pablo Duarte, me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto al nuevo refuerzo de Iván Johnson. Ese no es nuevo, viejo. El nuevo juego, Iván Johnson es... Ah, Dios, una bomba atómica. El tipo resuelve. El tipo está... No, no, un buen jugador, pero una bomba atómica. No se le puede ni pasar por el lado. El hombre le dio un trompón ahí al amigo suyo. Ese sería un trompón. Un trompón al amigo suyo. ¿A quién? A Jesús López. ¿Esto no lo dio? ¿Le dio un golpe? Sí. No, no, pero Jesús debe... Cuando Jesús ve a ese... Ahora, Jesús estaba hablando inglés con él. No, el tipo es complicado. Yo sé que Jesús le dijo, pero... Yo he visto muchos jugadores refuerzos, pero ese no relaja. Pero él se rió mucho. Él se pasó diciéndole un cariñito a Luis Nelson. Luis Nelson le dijo un par de vainas, pero tú sabes. Él no entiende eso. ¿Qué es lo que usted le diga? ¿Por qué él no entiende? Él no entiende. No, él no... ¿Tienes tú que estás a ser pendejo? Esa gente entiende, claro. Tienen que aprender palabritas. Máximo Gómez también trae refuerzo nuevo. Ya lo anunciaron. Ya lo anunciaron. Comenzaron con Juan Miguel, después bajaron con Colomé, y poco a poco terminaron con un buen jugador de la posición 1-2, como lo es Tongo Corporal. Es muy buen jugador. Sobre todo defensivamente puede mostrar mucho. No es mejor ofensivamente que el que ellos despidieron. No es mejor, pero defensivamente sí. Para mí sí, Tongo. ¿Cómo va a ser mejor? Claro que sí. ¿Tongo no ha promedio 15 puntos en ningún torneo de su vida? Tongo sí. ¿En cuánto no ha promedio 15? No, Tongo, claro, profesor. Él es más armador, más defensa. Sí, pero él en esta liga es un churingá, como quieras. ¿Termina con más de 20? Sí, pues está supuesto a 10. Dos para dos que se juega aquí. Terminó con cinco el norteamericano. Sí, pero de Máximo Gómez. Búsquenme los números B, él no fue tan mal. No fue tan mal, pero... ¿Cuál es? Tyson. Tyson. Lee, Lee, Lee. Tyson Light. Pero José Corporal para mí, ahí está. Había que hacer un cambio, y de eso no hay dudas, de que había que hacer un movimiento. Sin embargo, ellos no tuvieron la opción de Solimán, que lo tantearon, el tipo andaba por 20 y pico. Se puso complicado. Pero falta mucho balonceto, profesor, también. Todavía falta mucho balonceto. Si ellos clasifican, tienen oportunidades. Los equipos que clasifiquen, tienen oportunidades de traer cualquier jugador. El que pierde hoy va a la semi. Puedes traer cualquier jugador en la semi. Hay un bono para la semi, ¿no? Y ahorita... Sí, pero ese bono, lo que tienen el refuerzo americano, se lo llevan enterito. Ok. En Moca va a terminar Paris Bas, son 3 mil dólares semanal. Si pierde, la serie está 2 a 1. Perdió. 2 a 1. Está abajo 2 a 1. 2 a 1. Pero son 3 mil semanal, y quedan dos semanas, nada más hay que buscarlo. Son 6 mil dólares nada más. Así nada. Otro concepto puede traer ese tipo. 600 mil pesos en... No, 300 mil pesos en dos semanas. En dos semanas. El solito. Yo si no lo traigo. El Duarte es orgulloso, el Duarte va para traerlo. Sí, sí, no, y tiene el dinero. Y tiene el dinero. Porque yo soy orgulloso, pero no tengo el dinero. El Duarte con Freddy Menea a la cabeza, Otto Conce, Rosanna Abrega, al dinero. No, no, con Otto Conce, está hablando de dinero. Ah, Freddy no tiene nadie. El empresario y el presidente de Otto. Freddy puede tener 100 millones, pero Freddy no va a meter un chelis ahí. Freddy el gerente. Pero no va a meter un peso. El gerente siempre se le va a algo, siempre gasta algo, voy a hacer eso. Aunque no mucho, pero... Obviate tú, de ese susto tú no mueres. El Duarte si Otto no busca los cuartos que va a buscar, obviate de eso. Ni para pagar agua, te lo digo yo. El Duarte siempre ha tenido esa mística de que siempre aparecen gente que aportan. Doliendo. Ah, bueno, eso sí, es verdad. Yo quería que tú ibas a decir otra cosa. No, el Duarte siempre tiene ese grupo de personas. Tienen gente que lo apoya. De personas atrás. Son orgullosos. Los guartianos siempre traen un refuerzo. Cinco refuerzos. Ya ve la muestra ahí. Cinco refuerzos practicando. Entonces, te ves que no es... Vamos a hablar mucho, Ariel, que tú me estás hablando mucho de... Y no vamos a hablar del otro juego, porque tú nada más estás hablando de uno. No hablamos, estamos hablando de Máximo... No, lo que no hemos hablado de Santana es que usted quiere que hablemos. No, Máximo Gómez y Santana a segunda hora. Sí, hablamos ya de Tongo, de refuerzos José Corporán. Está Araujo. Araujo está bien. Está Dibley para esta noche. Está bien. Lo vi esta mañana. Practicando. Jesús López. Máximo Gómez está completo. Está un poquito molesto, Román. ¿Por qué? Pocos minutos. Es que... Lo único que Román no va a ponerse... Realmente está base a resultados. Román es muy educado. Realmente está base a resultados también. Realmente anda buscando clasificar. Román no ha estado... Realmente. Realmente ha comenzado bien. Tiene uno y dos. ¿Usted se recuerda que hablamos de los cambios? Uno y dos. Román no ha estado a su altura. ¿Y le da 7 minutos? No, no. Es que no ha estado a su altura. No ha dado garantía de seguir en la caza. ¿Andy Aquino está disponible hoy? Pero Andy Aquino tampoco está... ¿Qué es lo que? Máximo Gómez si cuenta con Dibley. Positivo. Ready. Máximo Gómez tiene hoy... Son 25 puntos. 20 puntos de Dibley que faltan en estos últimos días. Y 8 rebotes. Yo creo que el 15 está bien. Porque tú estás poniendo 25. Tú estás metiendo una presión... Lo que pasa es que Dibley ha estado por debajo. Y se está bien. Con José Corporal también. Señores, señores. Es un pasador. Entonces, vamos a hablar de Santa Ana. Dice Carlos que tenemos que dar una pausa. Vamos a una pausa entonces para volver con Santa Ana. Tenemos que respetar el guión, Ariel, porque vamos a cumplir con Master Pollo, que a propósito, la comida del campamento es Master Pollo. Comida buena, con calidad. Vamos a la pausa. Muy bien, estamos de regreso aquí en Fiebre Deportiva, el número uno en deportes. Y ahora vamos a hablar de... ¿De qué? ¿Cómo habló de Santa Ana? ¿Hable un chingo usted de Santa Ana o yo, no? Ariel no quiere hablar de Santa Ana. Ya está todo el mundo, hicimos toda la... Ya estamos bien. Santa Ana hoy un buen partido contra Máximo Gómez. Dos días de descanso. Se va a jugar la clasificación. Hoy vi los jugadores muy emocionados en la práctica. Vi a Kennedy. Solo faltó Richard que estaba en el campamento. En el campamento, sí, así es. Vi un Santa Ana inspirado hoy para ese gran juego, donde aseguran de ganar hoy estarán ya sentados directos, vuelos directos a la final. Dice Chelo que tenía que defender a Kennedy Jones en esa última jugada, era Terrell Chano. Terrell Chano. Es grande, dice Chelo. No, no podía. ¿Quién iba esperando ese tiro? No, no podía. Tenemos una llamada. Guau, pero ustedes no me han permitido llamadas hoy, pero ven acá. Buenas tardes. Buenas tardes, Junior. Hola, muy bienvenida a usted a este programa. Gracias, gracias. Rosalba, que te habla, Junior. Hola, cariño. ¿Qué tal? Un placer oírte. Estamos bien, gracias a Dios. Nada para decirte que hoy la victoria va a ser de nosotros, de Máximo Gómez, mil por mil. Esa es la bola de cristal de Orlando Méndez. Esa no pega aún, esa bola. No, tú sabes que no, que nosotros no somos así. Siempre estamos positivos. Si nosotros nos formamos positivos, el día que no es para nadie. Bueno, pues esperemos que hoy sea un buen partido. Pase lo que pase, lo que sí queremos es mantener el control del fanático, de los jugadores, de que se quede en la cancha, de que según que gane uno y pierda el otro. Este equipo bueno, este equipo... Los dos mejores. Fueron los dos equipos finalistas. Los dos mejores, dígalo claro. Bueno, pero no me diga a mí, porque los recetados están ahí. Hay dos equipos que están arañando, que están para no abogarse. Y hay dos que están peleando por un primer lugar. No me hable en chino, como la letra de M.C. Novi. Hábleme español. Que usted para alguna cosa... Los dos equipos que se han visto mejor de torneo, por lo menos. Y los dos finalistas del 17. Y hay un finalista del 16. Entonces son los mejores. Son los mejores. Claro. Usted lo dice. No, yo estoy claro. Usted lo dice. Para mí los cuatro equipos tienen... Son cuatro buenos. Son buenos. Para mí los cuatro son buenos. Que no han hecho algunos ajustes. Hay uno que lleva cinco refuerzos y posiblemente tenga dos más. Y tú me estás hablando de ajustes. ¿Qué más ajustes tú quieres? Que hay alguna llave L de esas que andan ahí. Una llave Tyson de la que quitan los tanques de gano. Lo que le falta es eso. Esperemos que todos... Con el mejor nativo y más grande. Cogiendo lucha para clasificar. Están ahí en la pelea. Bueno, pero te estoy diciendo claro. Porque aquí tengo que hablar claro con uno. Están en la pelea. Están en la pelea. Los cuatro... Está San Martín en la pelea. Pero no, ellos quedan en terceros. San Martín. Ellos en terceros no pueden ganar campeonato. Claro, pueden ser campeones. No me digan eso. San Martín, pero no me dudé para esta voladora. No, no, no. San Martín tiene menos material nativo que el Duarte. Mucho menos. Mucho menos. Y está peleando. Y San Martín tiene mejor nativo que Santa Ana. ¿Y tiene mejor nativo? Para mí sí. Bueno, está haciendo mejor papel. Para mí sí. Porque tú tienes a Eddy. Sí, tienes a Eddy y a Rañe junto. Tienes a Rañe. Tiene a Edu, el coreano. Tiene a Lewy. ¿Me entiendes? Tiene a Jordi. Tiene... Sí, pero cuando tú ves el papel Richard Jr., policía y Luisito Lolo... No, no, no. Policía, policía... Sí. Richard. Porque si nos vamos a base al Bajrial... Si nos vamos a base al Bajrial... ¿Qué pasa? Que fue el último torneo. Y ahora mismo... Ese grupo... Está por debajo. Los cuatro que te mencioné están por encima de Luisito. A nivel de juego. Y no estoy menopreciando la calidad de Luisito, sino los resultados. Luisito ha estado muy por debajo, tanto en el Bajrial como en esta... Espérate hoy, esta noche. ¿Usted le va a dar de qué? No, lo mismo que siempre se le da. Pero ese muchacho tiene orgullo que lo verá hoy. Yo estoy hablando del primer día. ¿Con quién? ¿Con Luisito? Sí, pero tú lo verás hoy. Sí, Joan no lo deja jugar, pero Joan no lo deja jugar tampoco. Será un buen juego, porque Dibley está de regreso y no hay una duda con eso. Jesús y Dibley... Pero una cosa es que esté de regreso, Dibley, que esté en buenas condiciones... Él no está saludable, porque tiene un problema en la pierna. Pero su orgullo y su amor por su camiseta azul es que va a estar ahí. Así es. Eso es así a Diel. Eso toma... Aunque la tiró el último día. ¿Qué tiró qué? La camiseta. Estaba molesto, pero eso se resolvió. Usted me dijo anoche que se reunieron. Sí, se resolvió. Simplemente estoy diciendo lo que pasó. Cuando a usted le gusta algo, usted no lo suelta nunca. Pero es posible que si no se ha resuelto 100%. No. Radamé estaba allá y usted vio que el ministro de Deportes también estaba allá, el viceministro. Sí. A propósito, Emanuel Trida llevó unas lámparas, que eran unas cuatro o cinco lámparas. Cinco lámparas. Para colocarla en la que se quemaron. Así es. Un gran aporte. Y además, imagino que el ministro también va a tener sus palabritas. No, si él fue esta mañana, fue a eso que fue. Sí. Vamos con los partidos de hoy. Repetimos que a primera hora el Juan Pablo Duarte, el equipo de San Martín, se enfrenta al Duarte. Ese partido es a las siete y media o a las siete y quince? A las siete y quince. Siete y quince de la noche. Debería ser siete y media hoy. Hoy. Sí, porque le da oportunidad al fanático, va a haber mucha gente en la fila, que termine de entrar, porque ese juego lo quiere ver el público igualito que el segundo, tal vez más. Ese partido es crucial para ambos. Porque aunque esos equipos ya no son los grandes, pero son los que tienen renombre de todas las que da eso. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta eso como comité organizador. Le hacemos una sugerencia a usted, que poca vez se escucha lo que uno le dice. No, no, porque yo no. Pero siete y media. Yo creo que tengo que llevársela al comité organizador. Llévela, llévela. Dígale que un mierdo del comité ya le dijo que sí. Siete y media. Que si ellos quieren. Porque es que así entra la gente y puede ver más tiempo del juego. Una derrota de San Martín entonces lo deja eliminados. No necesariamente, pero sí, sí oficialmente. Prácticamente, automáticamente. No necesariamente porque pueden empatar mañana, pero empatando quedan fuera. Porque pierden la serie particular en un hipotético empate. Duarte entra ganando o incluso Duarte puede terminar en segundo. Tengo una llamada ahí perdida de Rosanna Abrea. Si ella está viendo el programa, puede llamarme ahora que no vi la llamada. La doctora Abrea. La doctora Abrea puede llamar. Puede llamar a la doctora. Rosanna, yo la respeto mucho. Tiene que respetarla. Rosanna es personal de mi madre, amiga personal de mi madre. Pero aparte de eso, porque eso ya es otra cosa. No, no, porque le respeto una cosa. La amiga de su mamá y cosas. Pero Rosanna tiene cuántos años en el basquebol. Tiene muchos años. Tiene muchos años. Entonces tiene que respetar eso. Dame la tabla, Carlos. Por favor, ponle la tabla a... Ahí está. A Mister... Santa Ana, 5 y 2. Máximo Gómez, 4 y 3. Un crítico. Club Juan Pablo Duarte, 3 y 4. Están ahí. San Martín, 2 y 5. Se ven muy mal, pero eso puede cambiar. Con una victoria hoy. Yo lo que sí te digo es... Ulyanov, Danilo, Joan, 3 nativos y Memin como importados. Porque Memin viene de otro sitio. ¿Qué usted quiere que le diga? No, te lo estoy poniendo a los 4. Hemos crecido como evento porque a pesar de un par de cambios, hay 3 de 4 de San Francisco. Creo que el colegio de entrenadores debe sentirse bien porque sus miembros han tenido trabajo con calidad, otros con un poquito menos, pero han estado ahí. Han estado ahí. San Francisco sigue creciendo. Y están en los cuerpos técnicos. ¿Dónde necesitamos crecer más? En el arbitraje. Estamos ahí. Juan le dio un orgullo aquí. Tenemos dos árbitros. Chillo también. Usted debería estar ahí también, pero a usted le gusta mucho el director técnico. Coge menos lucha. Pero tenemos que seguir apoyando eso para que podamos tener 3, 4, 5 árbitros. Nos ha faltado eso. El chulo estaba bien y como que ya no lo he estado a ver. Se fue a trabajar. Está trabajando. Yo voy a decir gerente también. Tú puedes ser gerente. No, que voy a exigir que se preparen los gerentes y estudien esa materia. ¿Cómo fue presentado? ¿Y qué tú quieres que tuya un gerente? A las 7.15 hoy lo canta esa materia. El que no gana torneo. Adaptados a tus necesidades.